Música Tengo los bolsillos gordos del colesterol Ese brillo es natural, yo no uso amorol Tu no le llegaste a mami que soy el mejor Se fueron con el apague en el picajol Bájale, toco, tutela, dejando Yo paro de reír, de la siempre rechando Yo paro papeando, lo mío chiqueando Tú sabes la calda, deja que yo ando Por seguridad lo quiero en fila Porque tengo el patrón, vivo en tequila Estoy repartiéndole un sobre manila Mami, yo estoy open, a mí que pedila O chalela Mami, si, si tú supieras Que yo tengo lo mío Dile lo que tú quieras Que yo lo pago Mami, si, si tú supieras Que yo tengo lo mío Dile lo que tú quieras Que yo tengo los bolsillos Pomposo, peligroso Los ojos se ubicó en ti que me lo gozo Pomposo, peligroso Los ojos se ubicó en ti que me lo gozo Pomposo, peligroso Los ojos se ubicó en ti que me lo gozo ¡Vámonos! 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 New York Dominicanos Dominicanos ¿Nos siguen? Ahí lo dijo Instagram El 9% Señores Después nos sigue Santiago Yo digo que es la tercera capital Del país Porque la segunda Es Nueva York El 9% Increíble Como a través De nuestras redes sociales Están en compañía Entonces Entonces, si el 10% de 1.550.000 nos siguen, señores, una gran cantidad de personas que son dominicanos y de otros países donde hay un dominicano. Quiero agradecer al equipo del presidente Pedro Sánchez. Hay dominicanos ahí con ese presidente y cuando venga al país su equipo me va a hacer una invitación especial porque gracias a Pedro Sánchez, el nuevo presidente, nuevo no, se religió, su equipo en su gabinete están dominicanos y me dan muchas informaciones de lo que pasa en España. Entonces, de verdad que gracias por estar en sintonía con nosotros y de verdad agradecemos a Pedro Sánchez que estuvo aquí en la República Dominicana en diciembre y que va a ser una próxima visita dentro de un año y me dicen que me quieren invitar. Gracias a la gente del Bronx por también, señores, esa formal invitación que nos hicieron ayer. Gracias de todo corazón. Ahí estaremos, señores, acompañando a todos los dominicanos y a subirnos, ¿sabe qué? En la patada, a dar golpe en cintura, señores, porque el que tiene su gene, el tema de este sabe africano, mueve la cintura, ¿por qué? Tenemos una raza, un crisol, señores, de españoles taínos y africanos, que es lo que había en ese momento en la isla cuando fue descubierta. ¿Descubierta? No, porque en 1400, ¿en qué año fue eso? ¿Es verdad? Y los tres padres de la patria son Juan Pablo Duarte y Sánchez. Estaban aquí los taínos, señores, cuando fueron descubiertos se decía que los taínos y los caribeños o los caribes se transportaban en Yola o en Canoa hacia Puerto Rico y todas las islas aledañas. Llegaron los españoles. Exactamente, vinieron un grupo de filibusteros, un grupo de asaltantes. Mataron a esa raza hermosa, que era hermosa, señores, con una piel, pelo, todo, acabaron con eso. Ellos trajeron como enlatados a los africanos, que de ahí es que se deriva a Haití, y conseguimos esta liga. Yo contenta, feliz. ¿Eh? Sí, la religión y todo eso, porque ustedes saben que muchos de esos taínos se drogaban. Hablaban ni que con los dioses a través de la droga. Ya ustedes saben, señores. Una combinación que tenemos de tigre, el tigreaje de los españoles, el robo de los españoles, la parte sensible y humilde de los taínos, y la fuerza del africano. Así que, ya ustedes saben, yo feliz, porque tengo los ojos claros, la pesca clara, pero cuerpo de negra. ¿Así es, señores? ¿No se llama Lipa, en esa época? No, 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 como se llama Lipa, señores. En nombre de la gente es lo último. Pero, nada, señores, esta República Dominicana, y donde quiera que está un dominicano, ahí estamos nosotros, que lo hacemos de todo corazón, y triunfamos donde quiera que estamos. Así que, ya usted lo sabe, venga a la República Dominicana, el mejor país del mundo, inagotable. Es inagotable en todo, en sus recursos naturales, en sus playas, en sus mujeres, que es lo mejor que tiene. Mi amor, el que prueba una Dominicana, ¿eh? Un bote el forro, un bote el forro, imagínate. Así es, señores, que otra musiquita más, porque vamos a hablar del tema de la Junta Central Electoral. Dígame, ve. ¡Gracias! 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 Y los teléfonos, porque la gente tiene que decir a quién le vamos a meterse en esta, porque el de la Junta tiene un maldito lío en esa Junta, porque yo no sabía que una resolución estaba por encima de la ley y de la Constitución Dominicana, pero este es el país de la maravilla, donde una resolución está por encima de lo que dice la Constitución. Bueno, la verdad que la Biblia no se ha equivocado, cuando dijo la Biblia, cuando dijo la Biblia que en estos tiempos las cosas malas iban a ser buenas y las buenas iban a ser malas, se cumple todos los días, señores, en el mundo, la palabra de Dios, por eso tenemos que leer la Biblia, para que usted conozca la verdad y la verdad lo hará libre. ¿Cómo se consigue la sabiduría para engendrar la inteligencia? Vamos a ver, maestro, si usted sabe de eso. ¿Cómo se consigue la sabiduría para engendrar la inteligencia? Ah, a través de los estudios, busca la escudriñala, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, es la única forma de usted conocer la verdad. Yo era una ignorante totalmente antes de conocer a Dios, y Dios ha abierto, ¿sabe qué? Mi mente, y me ha puesto donde tiene que, tengo que estar, en lugares que yo nunca pensé iba a estar, Dios ha cumplido su palabra conmigo. Así que es un gran compromiso que hoy, señores, señora, jovencito, jovencita, niño que me ve, de buscar la palabra para que Dios te abra tu mente y te enseñe la realidad de lo que está pasando en el mundo, y dale a la gente lo que la gente quiere, la gente busca pornografía, la gente busca ver videos porno, la gente quiere ver a la gente desnuda, el chisme, porque no le interesan esos temas de la corrupción, no le interesa saber que hoy estuvo en la Z-101 el señor Rosario, que hizo un negociazo en la Junta Centro Electoral, y está hablando de la ley de la Constitución, ¿cuándo le conviene? Todo el que se ha escuchado dijo, yo como cuando yo escuchaba a Guido, ¿usted no llegó a escuchar a Guido, jovencito? Hablando de eso, como que te emocionaba, y tú decías, señor, pero viene, este muchacho si llega, va a hacer algo por este país, su historia, su padre, su madre, una historia de lucha, fue muerto el Moreno, y nos damos cuenta que es un tigeraje, que mucha gente se engancha de eso, para vivir del tigeraje y no hacer nada. Más de lo mismo, así que tenemos, vamos a hablar con la gente, señores, díganme a ver quién me habla, a quién usted quiere que le den qué, el disco, ¿dónde está el disco? Espérase un momentico, mi amor, porque el equipo que está en Q's, maestro, corríjame, en Q's, ¿cómo que en Q's, maestro? En Q's, el equipo que está en Q's tiene, aquí donde quiera, doña, que le demos secreta. Díganme, querida, díganme usted, ¿a quién quiere que le demos secreta hoy? Ay, cerró ella, cerró, ay, colgó. Es que el equipo tiene que estar preparado, cuando ella, ¿a quién usted quiere que le den secreta? Ponemos el ching, el disco, y fuaguí, sí. Y fuaguí, tí. Así es, señores, que de verdad, vamos a ver que la gente nos llame para compartir con usted este tema de la Junta Central Electoral, el tema del arrastre, el tema, señores, hay solamente 26... Buenas, ¿quién me habla y de dónde? Claudia, ¿cómo estás? ¿Quién me habla? Mi nombre es Susana, te hablo de Santo Domingo. Doña Susana, cuéntenos. Pero la verdad, Claudia, que este mozalapare un hombrecito, poca cosa, ¿eh? Bueno, mi amor, el mangueo Subisa, tú sabes que eso es normal en nuestro país, que se buscan una muchacha de esas que vienen a los... Tú no hay dos hoteles aquí, ¿cómo andan muchos morenos buscando Subisa? ¿Se me fue la señora? Porque ella hizo todo lo que humanamente una esposa puede hacer por un esposo, hacer esto. Pero la otra que no se preocupe es que donde ella compró, venden. No, lo que pasa es que la niña Alegría es una niña que es caprichosa, todas esas cosas. Ahorita cuando ella le vea esa nariz de fronono a Mozart, y lo vea que los parásitos todavía no se le han quitado. Cuando ella te arrisen, como que ya se le vaya la magia a Mozart, de que Mozart, de que... Porque ella, si te ves una entrevista que tuvo ella, ella dice que Juan Luis Guerra quiere cantar un disco. ¿Tú no viste ese espacio? Que quiere cantar un disco con Mozart. Entonces cuando se le vaya esa magia, y ella despierta, y vea a este tipo cotado ahí, roncando, roncando, lleno de vaina, fronono, ahorita va a querer hacer una vaina de cirugía aquí para no ver esa nariz como un tres. Entonces, eso, mire señora, eso es normal. Yo, si le contara las anécdotas de las Fuerzas Armadas, de hombres que subieron con sus esposas bonitas, doctora, y después se casan con la secretaria, después se casan con la secretaria, y usted que pasó su tiempo, lo perdió. Así que, mujer, prepárate, como yo, yo soy una gente que no me mentía nada. Si usted se buscó otra, usted sabe que este cuerpo que está aquí no guarda luto. Buenas. A su orden. Dígame. Buenas, yo quiero que le den segueta, yo soy Juan de Dios. ¿A quién? A Danilo Medina Sánchez, por favor. Yo le voy a suplar ahí. A Danilo Medina hay que darle segueta. A Danilo Medina. Porque esta mujer que está aquí, ha puesto todos los programas a nombre de él, y yo no he visitado a Danilo, entonces esa segueta va para Danilo. No, porque aquí no hay vaca sagrada, hay vaca sagrada aquí. Aquí no hay vaca sagrada. Así que, presidente, me haré milipus. Milipus y... Señora, ¿hay otra llamada? Otra llamada, bueno, sí. Hay que darle su leña al presidente, porque el presidente está muy quitado de bulla, con todo eso, que la gente quiere que siga. Ay, señores. Después que yo tengo dos años diciendo eso, de que ahora todo el mundo... Ay, no, yo fui, ¿qué dije? Ay, este programa tiene, ¿cuántos años? No, ocho años. La primera reelección la montamos aquí, y la segunda también. Y yo no he visto al presidente. Yo soy la lambona, y de gracia esta promoción, que es lo más fuerte de esto. Y tú, él de cacarao y baboso, el presidente lo recibe. Buenas, ¿quién me habla y de dónde? Ay, Dios mío, por todo tiene mal. Hay que darme, señorita. ¿A quién? A la misma madrina, que es muy ingrato contigo, ¿verdad? A Reinaldo Paredes, Cristina Misaldo. ¿Y por qué a Reinaldo, dime? Por malo que el antipático que... No, es que... No la misma regidor da ese. Bueno, pero el senador y fue regidor, deja tu odio. Porque lo que pasa es que, mira, Reinaldo tiene una situación que yo se la he explicado mucho por aquí. Reinaldo es una persona que cuando tú lo conoces, lo amas. Porque conoce al ser humano especial, la persona condolida. El otro día me llamó, Tora, ¿y dónde tú estás metida? Que no te veo por aquí. Se preocupa por ti si tú lo conoces. Esa forma que tú lo dediques fuerte, es la persona más amable. Pero no es un corrupto. No es un corrupto. Ay, no, pero... Tora, pero el senador, muéstrame en que él se lodó. Yo le he dicho por aquí que cuando Reinaldo sale a la presidencia del Senado, deja casi 2.000 millones de pesos, 1.000 en caja y otro que va a entrar. Y cuando regresó encontró eso de Falcao. Ah, pues entonces, el que se lo de él. Bueno, ¿a quién más te quiere que le demos seguimiento? No, aquí no hay vaca sagrada. Aquí nosotros dejamos hablar. Aquí no tumbamos llamadas. No me le tome llamadas a nadie, sino una llamada de vagabundería. Buenas, dime a quién tú quieres que le demos seguida. Buenas. Dime, mi amor. Saludos, Tora. Cuéntame, mi vida. Te voy a decir como dice Frankie Mirabal. Dime. Qué bonito, Tora Marino, que sea como presidente. Ahí tenga cuatro años más y no hablamos. Ah, y después hablamos, ¿no? Después hablamos, ¿no? Tenemos que cerrar ese círculo con Danilo. Para cerrar, para acabar con Lionel y tú eso explotado que están ahí en el PRD, en el PLD y en el PRM. Buenas. ¿A quién usted quiere que le demos seguida? Dime tú. Un saludo a mi gente de la bomba trobaza que no se pide en el programa y me dice que fue que a la seguida se le rompió un diente. No lo tenemos, el diente. Buenas. Buen día, Tora. ¿A quién tú quieres que le demos seguida? Al síndico de Valverde, Maho, Jodalí Rodríguez. Dale seguida para allá porque hay demasiada basura en la calle. Pero al cabo le hemos dado. De Maho. De Maho. Ah, de Maho. Ah, de Maho. Al alcalde. Pero manda, búscame una foto del alcalde de Maho para ver si está confundido. Nosotros no hacemos trabajo a media. Con duro. Nosotros con duro. Búscame la foto del alcalde de Maho para darle como es porque tiene a Maho lleno. Pero es de Maho. Cuidado que yo tengo una amiga ahí. Ah, no dijo que era un hombre. Valverde. Valverde, Maho. No, hay una que yo tengo cerca de ahí que es Jacqueline. Que es por ahí. Ah, no, es que ella es de Esperanza. Jacqueline es de Esperanza. Es de Esperanza, no de Maho. De Maho, señores. Así que búscame la foto del alcalde de Maho, mi amor. Muchachos, vamos a trabajar para que la gente vea. Con fotos, señores. Porque aquí no hablamos ni que tirando puya. Nosotros no hablamos aquí tirando puya. Aquí hablamos con nombre y apellido y presentamos fotos. Ahí está, señores, dándole cegueta al alcalde de Maho, señores. Porque tiene a Maho lleno de basura. Así que llame de nuevo y diga a quién usted quiere que le demos cegueta. Hasta la que está pegando cuernos del barrio le damos cegueta. Si usted está seguro, acuérdese lo que eso es. Si usted pasó el hilo y no se paró, no estaba pegando cuernos. Aunque tenga uno arriba de otro. Eso me enseñaron a mí. Sí. A mí me enseñaron allá en Pedro Branco. Tú pasaste el hilo. ¿Se paró el hilo? Si el hilo no se paró, aunque tenga uno arriba de otro, no se estaba pegando cuernos. Buenas, ¿qué usted quiere que le demos cegueta? Buenas, ¿le estamos escuchando ahí a la persona? Dígame. ¿Le estamos escuchando a la persona que está en el aire? Claro. Dígame, ¿a quién usted quiere que le demos cegueta? La autora aquí de Santo Domingo Este, Francisco Peña. ¿Qué ha cambiado más que el diablo? Ay, que Francisco tiene una menorcita que lo tiene loco. Busca la foto de Francisco. Pero una, yo quiero que tú veas. ¿Qué menor tiene? Pero una tipa que yo, Dios. ¿Busca la foto de Francisco? Francisco tiene una joven, una muchacha tan bonita que yo me quedé así. Entonces, ¿tú sabes qué Francisco? No, no, yo la vi. Y eso lo sabe todo el mundo en Herrera. Eso lo sabe todo el mundo en Herrera. Sí. O entonces, ¿tú sabes qué Francisco es un iluminati? Francisco es un tipo iluminado. Entonces, Francisco, tú sabes, como que se le monta una valla de tos a la muchacha. Se le mete como unos seres, una vaina, y como que se va acelerando. Se va acelerando. Entonces, la muchacha, muy linda, por cierto, alta, pero una muñeca. Hace mucho, no la veo. Ella comienza desde atrás. Mira. Y él se va como bajando. Segueta. 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 Así es. Porque, señores, vamos a tener un próximo alcalde ahí que se llama Juan Pérez, señores. Ya está bueno. Se habla que Francisco quiere poner a su hijo porque él quiere ser senador. ¿Eh? Dice, quiere poner al hijo. Entonces, dicen que el hijo es mochilero. Dice, ¿qué mochilero? No es eso. Si dicen que el hijo es que se da unos vapores. Me afuerza. Bueno, bueno, ¿a quién usted quiere que nos vemos en esta? Aquí hablamos, aquí hablamos, dígame. Tobías Crespo, Tobías Crespo es un apoyador de delincuentes comunes y también es un apoyador de invasores de tierra, que uno con una orden de desalojo del abogado del Estado, él viene a los lugares y para los desalojos. Este es el peor de todos esos... Es mi amigo, búscame ahí, es mi amigo, doña, es mi amigo, pero búscame las fotos de Tobías. ¡Ah, pero yo traje eso! ¡Tobías! ¡Ay, mi madre! Es que un tipo, me va a ser que Tobías, Tobías es un tipo que se siente lindo, yo le dije, ¡Ay, Tobías, este no es tan lindo, mi amor, tan bello! ¿Eh? No, pero lo veo como fuera de... Porque ahora se ha dedicado ahí a programitas por ahí, que no lo ve ni el diablo. Un saludo a mi amigo Tobías. ¿A quién más usted quiere que le demos cegueta, señores? La gente que está mirando... ¡Me fui a un cegueta! ¡Me fui a un cegueta! ¡Dígame a quién usted quiere que le demos cegueta! Quiero que tú me le des cegueta a Uclide Gutiérrez Félix, que me canceló siendo empleado de carrera. ¡No regajas a Uclide! ¡Ay! Sí, sí, a Uclide, que canceló varios empleados siendo de carrera. ¿Y por qué te canceló, dime? ¿Por qué te canceló, mi amor? Yo soy el empleado de carrera, yo te voy a mandar por íntegra todo eso, para que tú me ayude. Mátalo por íntegra para yo hablar con él, porque él tiene su mente muy buena, a pesar de que tiene como 500 años. ¡Felicitada a Uclide! Uclide se pierde este programa. Mira, él tiene su mente muy buena y su fefe es muy bueno, porque todavía en Cata, tiene como cinco muchachos de dos y tres años, entonces es un hombre que está con su mente buena. Mándame la información que yo se lo voy a pasar a él. ¡Él lo sabe! ¡Él lo sabe! No, y no repite mujeres. No, no repite mujeres. Él no repite mujeres. ¡Ay, señores, me trata tan bien! Hay que chancearlos, está chanceado. Pero repita una, por Dios, y menor... Pero cada vez que tú ves, son más jovencitas... ¡Me fui a Cerepa! ¡Dígame qué es donde quiere que le demos cegueta! ¡Aquí hay que darle cegueta! ¿A quién? A René Polanco, de Santo Domingo Norte, aquí en la semana de Mirabal, en un parque, a medio calle... ¡Oye! ...de participativo. ¿Dónde están? ¿Dónde está haciendo? Un falsante, René. ¡Un falsante! ¡No cumple compromiso! Es una vergüenza para ese municipio. ¡Qué mala suerte tiene ese municipio! Estoy buscando un candidato ahí para que sea el próximo alcalde. Y me importa que sea de Danilo. Acuérdense que yo no soy pelereísta, porque aquí hay un grupo de gente que cree que a mí me baja en línea. ¡Mentira del diablo! Yo por eso no tengo ningún maldito partido político. Porque a mí las líneas, la mamá me las baja Dios y Alejandro Montaz. Y Abel Martínez, el ministro de Defensa. Ah, no, pero ya hay demasiada gente bajándome líneas. Pero ellos saben, ellos no son locos, ellos saben que yo hago lo que les conviene a ellos y lo que me conviene a mí. ¡Buena! Así que hay que un candidato ahí. ¡Me fui a un señoreta! ¿A quién usted quiere que le dé un señoreta? ¡A el sujeto! ¿Por qué te dejó? ¡No! ¡Búscale la foto de los hijos míos a la doña! ¡Búscale la foto de Ingrid y Jorge, de Antonio y de Gustavito! ¿Usted cree que una mujer como yo... ¡Búscale la foto de Ingrid para que usted vea! Y no le voy a responder porque es mi amigo. Pero él le va a agradecer que le cambié su vida y le traje popis a su vida que no tenía, el sujeto. ¿Tenía popis en su vida? Tiene un grupo de grillos, ahora tiene una muchachita que... ¿Tú sabes cómo es esto? El sujeto es guaguaguá. El guaguaguá, antes le buscamos una popis para darle background. Miren, vamos a ir a buscar para que ustedes, señores... Pero miren, ¿usted cree que yo encantar con el sujeto puede una vaina así? Dime. Pero dígame, puede encantar una muchacha que no tiene cirugía en ningún lado, no tiene ojo potizo, no tiene móvil potiza, las móviles potizas, no tiene nada potizo. Dígame usted. Una niña de Hollywood. Una niña hecha para Hollywood, lo que pasa es que ella no lo ha entendido, no lo ha entendido, no lo ha entendido. Seguimos, vamos, segueta, vamos, dale. Y aquí usted quiere... Bueno, a la gente le ha gustado el car. ¿A quién? Está buena la sesión. ¿A quién? ¿A quién le queremos ser esta? Dígame. Oye, ni que suegra no tiene madre. Otro sujeto más. Otro sujeto más. Buena, sí. ¿Ahorita la sesión que le permite? No, ahorita comienzan. Miren, señores, ¿usted no ha visto a un padre de la iglesia bailando? Sí. Ahora todo el mundo quiere salir con este programa bailando. Va a tener que hablar en la ONG de registrado. Exactamente, mi amor. Para que yo vea bailando y ahora quiere todo el mundo, señores, definitivamente somos, a nosotros son los que nos imitan, porque somos la diferencia. ¿A quién usted quiere que le demos segueta? Me fui un segueta. Dímelo, ¿a quién tú quieres que le demos? Buenas. A Yané Camilo, que no hace nada con la mujer. Dímelo, ¿a quién tú quieres que le demos? Me fui un segueta. Bueno, Yané, la gente que está hablando, tú sabes que como yo estoy yendo al psicólogo con ellos, tú sabes que estamos en psicólogo con Miguel Vargas, con la misma Yané, para ver si hay compatibilidad de carácteres. Tú sabes que la gente se divorcia por incompatibilidad de carácteres. Así que Yané te gocea en eso. No fui yo, Yané, la gente que está pidiendo que tú no estás haciendo nada. Pero yo vi ayer, y tengo el periódico aquí, no para llorar un chica a Yané. Lo que pasa es que Yané tiene malos relacionadores públicos. Es el gran problema de estos funcionarios, que tienen un grupo de gente, de lambones, que no hacen su trabajo. Páguenme a mí, que es una tipa efectiva. Mírenme aquí, mujeres de la OEA contra la violencia. Ella estuvo en la OEA, pero salió ahí, en un periódico frío. Es un periódico frío, que lo subo yo a las redes. El que está en las redes sociales, usted sabe que le va a negociar de todo. Así que contrata a esta gente que te haga del trabajo, Yané. No que te lamba, porque aquí hay una serie de funcionarios, que tienen un área de lambones, y que no hacen el trabajo. Y por eso es su tasa negativa que tienen. Buenas, ¿con quién más seguimos? ¡Ándole cegueta! ¡Buenas! ¿Se durmió el equipito? También que iba, los muchachos. Dime, ¿a quién tú quieres que le demos cegueta? Dime. Dígame, mi amor, ¿a quién usted quiere decir cegueta? Dígame, mi amor, ¿a quién usted quiere decir cegueta? ¿A quién, mi amor? Mi amor, dime, ¿a quién? ¿A quién es que él quiere que le demos cegueta? ¿Aló? ¿A quién tú quieres que le demos cegueta, mi amor? Yo quiero que a los obispos que fueron, denunciaron que había corrupción y había dictadura. Y cuando el presidente lo llamó, cambiaron. Mi amor. ¡Ay, ahí estamos! Mira, mira, mira qué es lo que falta en esta vaina. Esta vaina no, mira, es falta el cuarto, no es moral. Cuando tú ves que una gente está hablando disparate, es porque necesita... Entonces, desde que el presidente le pasó la mano al monseñor, al cardenario, a todos los que estaban ahí, ¿qué pasó? No echaron la culpa a la presa, porque consiguieron sus objetivos y nosotros fuimos eco, la oposición fue eco, hizo, ya ustedes saben, lo hicieron viral y así fue que el cardenal pudo cobrar. Así es esto, señores. Entiéndanlo, yo lo entendí. Si no en el gobierno de Leónel Fernández, yo hubiese sido una de las chapeadoras más ricas de este país. Pero lo entendí ahora, con Danilo Medina. Así es, ¿a quién usted quiere que le desegueta? Dígame a ver, que falta cariño, falta de amor. Es la que estaban los pobres muchachos. Aquí es donde quiere que le desegueta, dígame a ver. Aquí es donde quiere que le desegueta. Aquí, por favor, el perrobrán, el alcalde de perrobrán, Ramón Bajor Gómez en medio. Yo, miren, señores, yo tengo un dilema con el tema de Pedro Brán. Porque Miguel sabe que uno de los problemas principales entre Miguel y esa enemistad que surgió entre Miguel Vargas y yo ha sido ese alcalde. No sé qué Miguel Vargas va a hacer. Yo soy una mujer que he dado, conmigo se puede hablar. ¿Usted ha visto? Pero no se crean que a mí me han metido un bolón en la boca. ¿Cuándo? Un saludo a Jorge García, al suegro de Glenda, que vende el programa. Jorge siempre me hacía mucho cuento que habían guardias que iban a su oficina y le decían, comandante, póngame a chupar. Sí, no sé. No, pero era así, con los guardias, la jerga de los guardias, aucásela. Entonces, yo le decía, coja esa mente y comience a chupar. Nada más le digo eso para cuando, se lo estoy diciendo a la gente que me ha pedido con el tema de Miguel Vargas. Yo soy una gente que puede, se puede hablar, yo soy una intransigente. Pero no se crea que me tienen metido una menta. Así que, ya saben el caso de Pedro Vargas cuál es el problema. Y las elecciones están ahí, usted sabe que yo no me pierdo de una. Se lo estoy diciendo por aquí a la gente que me pidieron, por favor, para que vean que yo soy una gente que se se ve, pero cuando yo venga de allá para acá, nadie me llame. ¿A quién usted quiere que le dé selleta? Dígame a ver, señores. Está en ese bochinche, en el bochinche de la selleta. Dígame a ver. Que me le den selleta a los nuevos modelos penitenciarios, que la la de Rodríguez, que tiene todos esos presos malpasando y me tienen un denche en igual, que tienen todos los presos por nada, lo meten ahí. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién, mi amor? ¿A quién? Ay, Rodríguez, el jefe de Cristo, tiene que ver con la clave los nuevos penitenciarios, los modelos. No, él encontró ahí al que dirige Sabana. Yo no sé qué va a hacer Jean Alain con el que está ahí, que se casó con una menor que trabajaba ahí, una menor de edad. Tenemos el acta de nacimiento cuando él se casó con una de las que trabajaban ahí. No, porque eso lo tienen ahí como búnker de prostitución que los que trabajan ahí se cogen a las internas los pájaros, hacen, meten drogas, hacen de todo. Yo no sé qué va a hacer Jean Alain con este tema si no quita a los negociantes de ahí. Yo sé que el general que está ahí le puso a ver el trabajo con la primera dama. ¿Usted entiende? No, porque él estaba pensionado y lo activaron por la doña, por doña Candy. Pero a nosotros no nos importa eso, a nosotros nos importa el resultado que tenga Jean Alain y tiene que sacar de ahí al otro que está ahí al Paniagua que se ha hecho rico. Yo quiero que me pongan ahí. A mí me dijo el general que me boció de todo, Gary Valdi, que cuando se armó el lío del cierre de la autopista Duarte, que me boció muchísimas malas palabras y me mandó decir de todo y que me agradecía porque él tenía 20 años las Fuerzas Armadas y en un año presidiendo y dirigiendo las cárceles como alcalde, a un alcalde salió rico millonario porque lo último que le regaló Florian Félix fue una jipeta del año. Es un maldito negocio cuadrado y Jean Alain yo no sé qué va a hacer con ese problema porque el problema son la gente que dirigen eso. Pero vamos a ver qué pasa para ver, no sé si hay un pato con el diablo que tiene el maldito que está ahí, pero vamos a ver qué va a pasar y qué va a hacer Jean Alain porque ya el informe estuvo ahí yo no vi pero yo como me sé el tema de lo que pasa en todos di que los modelos Jean Alain tiene que resolver ese problema que se le ha dicho muchas veces pero imagínese si a veces que tiene un pato con el diablo que está ahí el general no, yo ahí hablé del tema del general no sé quién patrocina al otro dígame a ver a quién usted quiere que le demos cegueta ok a quién a quién dígame que usted quiere que le demos cegueta a mi amén a mi amén él la tiene sola ya él la tiene sola no hay más nada que decir si ha dicho todo él lo que tiene es que tiene que tener honor y retirarse para no ser en la primaria y yo no quiero que al otro día maneca como Danilo Medina que se fue al frente de una baña se subió a una jipeta y buscó un megáfono y dijo me ganó el Estado líbrese de eso presidente Fernández mire nada da mal es bueno porque ni la mujer suya quiere nada con usted señor y la música señor y la música no se enconde usted que usted aprecian este programa el avión ruso el avión ruso mira nosotros no queríamos tenemos la información de gente de allá de la fuerza aérea no del no del que maneja esa vaina porque tenemos conflicto el que está ahí el el tal vasque el uno ahí que puso presidente Danilo ahí nosotros vimos la información de que había un meneo en la fuerza aérea porque unos aviones habían venido a la república dominicana yo creo lo que dice Reinaldo lo que dice Cifrido el director del DNI le creo hay cosas que se escapan la información que nosotros tenemos es que esa señora estuvo por aquí en la república dominicana y como aquí no hay controles migratorios aquí no hay controles de nada aquí la vaina es el cartahuella y toda esa mierda no hay ravales entonces algunas veces como que uno duda de las cosas pero si tengo información de la menéutica que se hizo en la fuerza aérea dominicana porque ahí fue que vinieron hicieron todas sus cosas de ahí para allá investiguense ellos porque yo a mí no me paga que investigue esa vaina me paga a mi país investigue a quien tú quieres que le demos segueta a presidente de la junta ya que está tomando las decisiones que no le comien al pueblo porque gracias mira que lo que pasa con el presidente de la junta dice la palabra te voy a aplicar la biblia dice la palabra que al que muchos tú le perdonas bien agradecido es este señor no era no estaba dentro de la lista de la gente de lo que iban a ser elegido para la junta central electoral a él le trajeron por los cabellos aunque él no tiene aunque él es calvo pero a él le trajeron por los cabellos y él tiene que hacer lo que le digan quienes lo pusieron ahí porque los cargos son políticos y es para responderle a quien a los políticos lo único que me da a mí que él es un con esa carita de pendeja y de ñe 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 ahí tiene un contrato de 20 millones de dólares pero como este es un pueblo que está que sabe que en mozalapara en que si alexandra en que si la alegría en que si la muñequita en que si la patrona pues cojan eso señores cojan su sigan por ahí que mientras tanto nosotros cobramos de este lado el que te quiere que yo haga yo no puedo obligar a usted a entender lo que yo estoy entendiendo por eso es que el que mucho dios le perdona bien agradecido es lo que él es un agradecido y está pasando por estúpido a quien más usted quiere que le demos cegueta dígame a ver no pues aquí hablamos de todo el mundo sabemos temas de todo el mundo así que tira no tenga miedo aquí no hay miedo cegueta dime a ver a quien tú quieres que le demos cegueta le den cegueta al presidente de la junta central no tiene credibilidad Reinaldo Pared Pérez ya yo hablé de Reinaldo mi amor vamos a Reinaldo mi amor dime que tú sientes de Reinaldo Miguel Vargas Maldonado no pero tiene que decirme que tú sientes de Miguel para yo darte una respuesta porque yo dígame dale cegueta porque tú quieres no tiene credibilidad en el partido tiene que abandonar el partido ya eso no es de Guido más ahora y ya ah bueno ahí es que hay un dilema entre Guido y Miguel el problema es que yo no sé por qué decir por los dos desgraciados pues son dos desgraciados los dos ok son dos desgraciados dime Guido tú sabes que es un desgraciado ¿no verdad? ¿no verdad? dime y Dan Alán Rodríguez no hay credibilidad en la justicia no pero es que tú dale chance a otro ya yo dije lo que Dan Alán está pasando ahí con la vaina de la cárcel y el tema de de Odebrecht estamos esperando respuestas que manden esa mierda a juicio de fondo que ya hacen tanta maldita ñoñería y los manden para allá a coger su lucha porque yo tengo dos años un tema y yo voy como si nada y me siento ahí ahora la pobre minjeta y la han mandado para la vaina para Arabia Saudita y yo pedí que ella alquile un avión una vaina para que tengamos el juicio allá no tengo problema porque yo me lo gozo esa vaina si aquí usted quiere que le demos selleta dígame a ver dígame a ver señor me fui a un selleta dígame a ver aquí usted quiere que le demos selleta mi querida te quiero mucho y te oigo todo y te veo todos los días del mundo estaba loca por comunicarme contigo quiero que me le dé muy duro al cañero de maravito que no hace nada aquí en el este mire que pase por la jesús de David de que no hay caspada muchísimas personas mayores que han roto brazos que no han tenido que correr para los hospitales llevar a arreglar el brazo no hay semáforo en San Chosama luego oscuro las calles están oscuras nadie puede salir con los atracos de maravito no hace nada yo quiero ver cuál va a ser el candidato me dicen que es mi amigo el exdiputado si él el exdiputado ya él sabe que me voy con uno del PRM porque yo no voy a apoyar a la basura del cañero el compositor el compositor el que va ahí señores y lo sabe eso para que no no comiencen ni que decidir que me bajen línea como dijo Michelle Ortiz ni que ella hay que apoyarla porque Alejandro Montal Alejandro sabe muy bien por quien me habla que no por todo el mundo Michelle así que ubícate a quien tú le vas dando tu cuarto para tu publicidad dile que te publiquen ellos si no pagas un espacio aquí nada más y sigo justicia porque en el amor que en el ar se va a pagar ¡Va, vay, señores! ¡Va, vay, señores! ¡Va, vay, señores!